El siguiente programa ha sido distinguido con el premio ETHER 2012, Música en Radio. Y me di cuenta de grande que el estrábico, en realidad yo ya me daba cuenta por el ojo desviado porque mis amigos me cargaban con un ojo les y con el otro repasas y me decían barajo, un ojo derecho y el otro para el carajo y todo eso y usaba unos anteojos horribles, cuadrados, que me ponía mi mamá con la gomina. Qué época además para los anteojos, ¿no? Porque te tocó. No sabés lo que era y mi mamá me ponía gomina y además me ponía un pullover de esos que pinchaban y que yo parecía Robocop porque era grueso y que yo nunca tenía frío, bueno. Soy una canción desesperada, hoja enloquecida en el turbión, por tu amor mi fe desorientada se hundió destrozando mi corazón. Dentro de mí mismo me he perdido, ciego de llorar una ilusión. Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición. La forma de lo que se debe y lo que no se debe. Tengo todo el tiempo que te dice eso. ¿Qué debes hacer y qué no? ¿Debes ir a la esquina? ¿Sí o no? ¿Debes irte con esa mina? ¿Debes quedarte con tu madre? ¿Debes traicionar a tu amigo? ¿Debes pagarle el tapado de Herminia en la mina? Siempre la duda porque además no ocurren otros géneros. No ocurren otros géneros. No de ese modo tan elocuente. E inclusive cuando se desplaza el deber como en el juego, el alcohol o las carreras de caballos, hay como una suerte de justificación vinculado a un cierto destino, pero que el ideal es otro. El ideal es el hombre que trabaja, ¿viste? Hay un ideal que es mucho más elocuente. Entonces, eso se encuentra lo mismo en los libros de lectura. Y si vos ves, vos lo agarrás a Piazzolla y escuchás que Piazzolla mezcla, ¿viste? La música de Bela Bartók con, no sé qué, con Troilo y con, viste, y estás al gana ahí. Y están experimentando. Y yo te digo que el CONICET se abrió en 1956 y el INTA, que son lugares de experimentación científica, en 1957. Y, no sé, y el Teatro de Arte Moderno y el cine de director y todo eso. Es decir, vos ves espíritus que son correlativos, no que haya causas y efectos, ¿me entendés? Sí, sí. Hay correlación entre ellos. Y eso me parece a mí que es, eso lo pone en la historia. Y decís, ah, bueno, el tango se escribe de este modo porque pasaba esto. No causa, sino, viste, como vos, vos hablás parecido a tu papá. La causa de tu papá, no, es que están criados en el mismo lugar, están puestos en el mismo lado. La causa de tu papá, no, es que están criados en el mismo lugar. Hay una relación muy íntima entre el tango canción y el, porque el tango, el peronismo es más una sensibilidad política que una racionalidad política. Y cuando vos escuchás y leés los discursos de Perón o los de Vita, encontrás una cosa muy efectiva, lo llevo en mi corazón. Viste, Vita es la madre universal en un momento, Perón se siente como el padre de los descamisados. Es decir, ahí hay una serie de imágenes que tienen más que ver con los afectos que con la eficacia, viste. Pero uno hablaba, claro, obviamente la eficacia era una cosa que experimentaban los descamisados, pero hablaba mucho del tipo de afección que le producía el amor a su gente, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por otro lado, los valores sobre los que el tango canción edificó su moral, yo creo que básicamente son tres. Uno es entender a la mujer como madre, es decir, como una suerte de jefa espiritual del movimiento, para decirlo de algún modo, pero como un lugar donde hay perdón, donde hay cobijo, ¿no? Al padre, el ideal del padre es el ideal del trabajador, paradójicamente, porque hay muy pocos tangos que hablan del trabajo. Sí. Pero en general, si vos leés, el hombre es un rana porque, viste, no va a laburar, o porque lo mantiene en una mina, o porque, pero, digo, todo eso tiene siempre como fondo, como que la idea del bien el hombre no la puede cumplir en algunos tangos porque el destino lo ha tocado de otro modo. Pero, en general, cuando tienen que hablar del hombre, viste, y tu viejo que es un laburador, y vos, viste, que te gastás la plata no sé qué, y tu papá que trabajó, me parece que esa es la imagen, o la imagen del italiano zapatero, esa es la imagen. Y después, el entramado afectivo de esas relaciones, con el padre o con la madre, o con los amigos o con el barrio, es la lealtad. El hombre del tango debe ser real, no puede no serlo, puede hacer cualquier otra cosa, puede fingir ciertas cosas, pero tiene que ser real. Es decir, viste, no podés... Entonces, esos valores, cuando llega el peronismo, los legitima de un modo pleno. Manzi es, viste, Manzi es muchas personas. Él es un montón de gente, pensando, es polifónico, Manzi. Y vos, imaginate la década del 40, que es una década de cine y tango. Cine y tango y comedia musical, viste, una experiencia de integración muy importante. Del año 56 en adelante fue muy problemático. Básicamente porque el peronismo significó una suerte de dique a la invasión de la cultura extranjera. Claro. Fomentando el cine nacional, y en contra de cualquier idea de que las cosas deberían ser de otro modo, en nombre de la eficacia, ¿no? Sí. El peronismo no... Viste, a Perón no le importaba tanto eso. Lo que pasa es que después de todo eso se trastocó. Dice, bueno, a Paul, Raúl a Paul, que era como Goebbels. Y hay que ver otras cosas ahí. Es muy chiquito pensar de ese modo, ver de a uno. Si no, me parece que era más amplio. Nosotros vivimos una cultura... Vivimos la guerra fría desde el 56 en adelante. Claro. Eisenhower dijo en el año 42, 42, antes de finalizar la guerra, dijo, ya ganamos la guerra. El cine de Hollywood se ve en todos lados. No era esa guerra, era más grande la guerra. La de batalla cultural. Sí, era, viste, bueno, y después Adorno y Eberheimer, viste, la idea de la industria cultural. Entonces, nosotros venimos con una cultura muy atravesada. Y elegí tres temas que algunos de ellos me hicieron también tomar la decisión de hacer música. Desde el disco Abre de Fito Páez, editado, si mal no recuerdo, en el 99, la despedida de Fito Páez. Vuelve la calma de tu voz. Para continuar, es Grisel, la versión de La La La, de Fito y de Spinetta. Que un poco fue mi introducción al tango y los motivos por los que empecé a cantar. Vamos a escuchar Tu nombre y el mío, de Guisando Aristimuño, por Liliana Herrera. ¡Suscríbete al canal!